Susurras algo a mi oído Me tientas con una palabra Tus besos me han confundido Pero no son más que una farsa Cada promesa que se rompe Nos vuelve sabios con los días Quitamos todo lo que estorbe Aunque sea tu compañía Quiero algo para mí Tú llanto me lo das Siempre esperé por ti En este juego no existe la regla Tú llame mi papá de todas las fracas Ya no espero más